¡Oh! ¡Vaya, me habéis pillado! Estaba justo subiendo a mi casa que se me había olvidado deciros que vamos a estar desde el 17 de agosto al 2 de septiembre en el Palacio Euskalduna con Playout muriendo de éxito. Si no, tenéis que venir a verme a mí. Mira, con que vayáis a ver a Lola Valdrich, vale. ¿Lola Valdrich? ¿Sabéis quién es Lola Valdrich? Joder, por favor que tenía un grupo de música que se llamaba Objetivo Birman y que cantaba aquella canción de Los amigos de mis amigas son mis amigos. ¡Uh! ¡Vaya lío! A ver si es que es un temazo. La obra de teatro está muy bien, os la recomiendo del 17 de agosto al 2 de septiembre Palacio Euskalduna. Por favor, venid, Playout muriendo de éxito con Gorka Minguez dirigidos por Teresa Kahlo. También estoy yo. Sí, lo siento. Lo siento, pero es así. Compra tus entradas